Hola, soy Vicky del Colegio Aitana de Benidorm, os mando un beso a todos. Hoy vamos a hacer macarrones con carne picada, ¿vale? Mira, tenemos aquí la cebolla, todo sonfriendo, la carne picada, los macarrones que ya los he cocido y tomatecito. Con doradita la cebolla le vamos añadiendo la carne picada y la vamos dorando poquito a poco. Que no se nos olvide ponerles un poquito de sal, que ahora le voy a poner yo. Bueno, ahora ya le vamos a incorporar el tomate para hacer la salsa boloñesa. He elegido este plato para todos los niños del cole, que les encantan los macarrones con carne picada. Y desde aquí les mando un beso. Bueno, finalmente ya le añadimos todos los macarrones, le damos una vueltecita en la sartén y listo. Ya tenemos los macarrones listos para comer. Espero que os haya gustado la receta. Bueno, mucho ánimo a todos y pronto nos vemos en el cole. Un besito.